Sí, muy buenos días. Soy el general de Grupo Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Leobardo Vilavojórquez. Soy el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel para el repatriamiento de nuestros conacionales que se encuentran allá. La ruta que estamos estimando realizar es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá, posteriormente en Irlanda del Norte, para finalmente volar hacia Turquía. La última escala para volar a Tel Aviv, Israel. Ahí vamos a recibir a nuestros conacionales y obviamente con estas acciones vamos a hacer el mismo recorrido de retorno y con estas acciones el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano reprendan el compromiso por el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo mexicano. Gracias por ver el video.